Debió de quedarse ahí, entreteniéndolo, porque él se estaba moviendo, bailándoles ahí, ellos disparándolo, y no lo como, ellos están bien tanqueando, le podían hacer mucho daño. Ellos estaban esperando por... por Itz, que tenía el mayor daño. Entonces yo lo que hacía era que yo salí, lo vimeaba, y me iba. O sea, lo tumbaba él. ¿Casi no va... no falla balas, el puto... Strafe? ¿Qué pedo? ¿Cuál tú dices? ¿Casi no va... Strafe? No, ese tipo de tramposo. O sea, pinteame, nada más, nada más pintea... fallan las primeras, pero todas las demás, las atine al hijo de puta. Sí, eso no. Dejo esa madre... O sea, yo también fallo las primeras, dos, uno, uno, uno. Vamos a hacerlo. Oye, yo voy a ir con el puto y el pulso. Oye, vienen pulchando dos pelotones. ¿Están en el medio? ¡Ay, bendito! Está alterado hasta los bullos. ¡Ay, bendito! Estos son ellos. Vamos a pegar más que uno, por cabrones. ¡Pero salgan, Willy! ¡Pero salgan, va a todos! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Hay uno en la espalda mía, disparándome! ¡Hay uno en el medio, en el medio! ¡Estoy bailando! ¡Oh, se bailando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me cambié para estado alterado, mano. Me llevé más que uno. Increíble. ¡No! ¡Estás ahorita! ¡Hijo de puta, mano! ¡No, no! ¡Me tiro esa mierda en los pies! ¡Pasa a la izquierda, cabrío! ¡Pasa a la izquierda, pasa a la izquierda! ¡No le pelee, no le pelee! Sí, 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 sí. ¡Pase por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡Pasa, vente, 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 vente conmigo! ¡Vente conmigo, vente conmigo! ¡No le pelee! ¡Vente conmigo! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pasa a la izquierda! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Taguea conmigo, taguea conmigo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Yo le tiro, yo le tiro! ¡Que los muchachos lo pinchen por allá! ¡Yo le pelee! ¡Ya, ya! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se tiene que estar en el seto! ¡Está a la izquierda! ¡Dale! ¡Vana! ¡Voy por el paquete! ¡Antes de que lo cojan! ¡Está sea, mano! ¡Voy por el paquete! ¡Voy por el paquete! ¡Ya lo, ya lo paré! ¡Ya lo paré! ¡Que me marcaba adrenalina! ¡Ya lo mataste eso! ¡Va a estar un cabrón atrás de nosotros! ¡Lo tengo! ¡Ah, ahí se fue uno ahí! ¡Ahí buena! ¡Voy a entrar! ¡Entremos! ¡Dale! ¡Entramos! 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 ¡Vamoo! ¡Vaná! ¡Vaná! ¡Chau! ¡Un mortero! ¡Un mortero! ¡Un mortero! ¡No me lo puedo poner! ¡No me lo puedo poner! ¡Se va enterado! Uno está vimeado, está cansidado Aguántelo, aguántelo, no me han cuidado con el estado Hay uno que tiene pestilencia Quítate, quítate, ni sepárense porque les voy a pasar en el salter Aguánteme 5 segundos, 5 segundos Se la pego Yo se la pegue y también me la pego Ese tipo, mano, como se da el... El mech en mi cara Increíble Se va, se va, se va Se va, se va, se va, si no tienes pestilencia Chao Va a cambiar esta madre Dale, corriendo para allá Corriendo, Lizzy, porque te van Sí, 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 yo lo tengo aquí, y aquí le van a lanzar una stick, y vas a ver Cambio la spawn, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser Cuando matas a los... cuando matas a los... cuando matas a los cotros casi del AQC Sí, no Eliminate whoever's left Ah, caí en un wefted out No, no, coge el booteo, coge el booteo primero Para tener el morterito, el, el Rogue Defender Drone Detected El campeero, ma El campeero no Se pasaron de listo Se juegan Cuando sale ese Days before to Lockdown Cómo es Cuando sale ese juego Days before Cuando sale Eh, no, no Todavía no hay fecha Pero viene para este año Ya prontito anunciar la fecha Ese, ese está duro, mano No, no